Entre el 18 y el 20 de abril se llevará a cabo la temporada de estreno de la obra costumbrista No todo lo que brilla del autor colombiano David Sánchez Juliao. Esta es una historia perteneciente a la tradición oral del Golfo de Morrosquillo y el Sinú colombianos, cuyo lenguaje es ágil, lleno de humor y de equívocos, que crean un ambiente lleno de diversión y complicidad entre sus intérpretes y el público. El grupo Sala Espera Teatro realizó una adaptación a esta interesante historia, que nos trae todo un sabor costumbrista, todo un sabor de la tradición oral de paisa, porque la idea es trasladarlo, adaptarlo a toda la costumbre paisa. Y bueno, con esa obra lo que buscamos también es que a final de mes estaremos viajando a la ciudad de Medellín a presentarnos en el encuentro de Zainete 2017 en Teatro Barra El Silencio, que para nosotros es muy gratificante poder asistir y seguir también con esta memoria, con esta memoria cultural, de la tradición de nuestros ancestros en toda la parte oral y costumbrista. Sala de Espera Teatro es el grupo de proyección del municipio adscrito a la Escuela Municipal de Teatro. Tiene alrededor de 15 jóvenes entre los 14 y 25 años, en los cuales nosotros buscamos, o nuestros objetivos es la creación, la investigación y básicamente el trabajo en equipo. Entonces, este grupo viene trabajando alrededor de cinco años en torno a las artes escénicas y proyectando siempre, digamos, al municipio de Sonzón en los demás eventos a nivel departamental y buscando también esa forma de retroalimentar todo el proceso que se viene haciendo, toda la parte artística que se viene haciendo desde el municipio de Sonzón. La obra se presentará en el horario de 7 de la noche en el Teatro Itaré con entrada libre y aporte voluntario.